Hola a todos En este vídeo voy a enseñar como montar los moduinos Se tratará de un vídeo que no pretende ser una guía sino simplemente montar los moduinos de la mejor forma posible ya que no tengo la suficiente práctica como para enseñar a nadie aunque creo que saldrán bien Voy a necesitar bastantes herramientas ya que los componentes son muy pequeños Aquí tengo preparados Tengo preparada esta hacienda soldadura con soldador de 70W un soldador JBC con punta de soldadora extractor de aire bueno, extractor de humo más bien la pistola de aire caliente que no sé si llegaré a usar por aquí tengo estaño líquido flus bueno, este es flus de de resina flus líquido varias tijeras y varias pinzas y un desoldador de chupón tengo también varias puntas para el desoldador de la estación de soldadura estaño líquido que ya veremos si fundirá bien o no estaño normal malla de soldadura y cinta resistente al calor para proteger las zonas que no queramos soldar en ese momento ni ensuciar luego también tengo aquí una base para sujetar la placa y un tester también para ir haciendo pruebas en esta caja tengo todos los materiales que vamos a necesitar soldar entre ellos las placas mi controlador el chip FTDI resistencias diodos conectores USB condensadores electrolíticos botones de todo lo único que me falta son los LEDs y el conector de alimentación que los tendré que soldar el otro día bueno vamos a preparar la mesa aquí vemos la placa más de cerca y quería comentar que tal y como están puestos los componentes hay que soldarlos en un orden concreto porque si no nos estorbarán entre unos y otros yo creo que sin duda el primero tiene que ser el microcontrolador una vez soldado el microcontrolador el siguiente podría ser el USB y después el chip FTDI porque si soldamos este antes si soldamos antes el chip FTDI estorbaría para soldar estos pines que son del USB entonces yo creo que primero sería el segundo componente sería el USB y el tercer sería este luego ya los demás ya no tienen tanta importancia pero esos tres principalmente sí quizás estos tres podrían ser los siguientes ya que son bastante pequeños y luego el resonador que va aquí lo demás se solda de normal creo yo por el otro lado no hay que soldar nada así que lo primero como voy a soldar el microcontrolador voy a tapar con la cinta resistente al calor los cuatro lados para soldar el microcontrolador para no llenarlos de estaño y para no calentarnos ni calentar la serigrafía que hay aquí al lado ni nada así será más fácil de soldar ya tengo preparado la zona en la que voy a soldar y lo primero que hay que hacer es limpiar la zona porque puede haber quedado suciedad al poner el celo entonces vamos a limpiar la zona con un poco de alcohol en el controlador de viola ocho aquí si el todo el , que 2 las estas las las ¡Suscríbete! 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 Entonces esto va... Ahí se supone... Se supone, ¿no? Porque está aquí la marca La marca pequeña Y tiene que ir Con este circulito aquí De la sinigrafía Para evitar que se mueva el microcontrolador Voy a cubrirlo con celo Ya centré el microcontrolador Y he hecho un par de fotos Que podréis ver a continuación Porque yo creo que se apreciará mejor Que grabando Primero voy a soldar la parte de abajo Y después la de arriba Y una vez esté bien sujeto Pues se podrá quitar el celo Y soldar los laterales Para soldarlo voy a emplear El flux líquido Y... El soldador de la estación de soldadura Con esta punta Plana Y el estaño normal Este Entonces para ello Hay que prepararlo todo Hay que prepararlo todo Porque el flux líquido Es a base de alcohol Y se evapora Entonces nos preparamos el estaño Preparamos el soldador Entonces Preparamos el sudador ¡Gracias! 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 Claro que ha quedado bien voy a asegurarme y ahora seguimos con la silla ya quedao soldado el primer lado este de aqui a continuación pondréis fotografias para que veais como quedo soldado Y si que he tenido que poner un poquito más de estaño porque había alguna soldadura que se había quedado un poco suelta Un poco cubierta de estaño Entonces lo he repasado y le he dado la vuelta a la placa Ahora vamos a hacer el lado superior del integrado Y es el mismo procedimiento, mucho flux, cargar un poco de estaño en la punta del soldador Y pasar el soldador de lado a lado Mejor que sobre que no que falte Que además como está hecho a base de alcohol Lo que sobre se irá Y si no luego también se puede limpiar Antes lo que hago es cubrir la punta del soldador completamente de estaño Quito el sobrante Y añado un poquito Más de estaño Como habéis visto ahí se ha quedado un montón de estaño Entonces lo mejor es poner otra vez mucho flux Dejar que el soldador se vuelva a calentar un poco Que ahora está a 350 grados Y A ver si sale Vale Vale, ya he sacado un poco Limpio la punta Un poco más de flux Y he conseguido Quitar ese bolo que había Ese exceso de estaño Que había en esta zona Y al final no ha hecho falta hacer Nada raro Como estaba haciendo El de soldador de chupón O cosas de estas no hacían falta Ni la malla de soldadora Simplemente para solucionarlo Había que hacer Llenar toda la zona de estaño Hay de estaño De flux de resina En generosa cantidad Y después Acercar el soldador en esta zona Y ya se ha ido todo Lo que pasa es que es bastante complicado Trabajar con la cámara delante Que la tengo aquí al lado Y entonces esta zona Sin la cámara en medio Y trabajando con mucho flux Ha sido muy fácil de limpiar Entonces ahora Simplemente tendríamos que quitar Esto que ya no hace falta para nada Y soldar El lateral Y este otro lateral El chip como vemos No se cae Vamos Si se cayera ahora Ya sería paga Llegar a manos Entonces ahora nos quedan Los dos laterales Lo primero como siempre Mucho flux Para ayudarnos a soldar Ahora rápidamente Preparamos El soldador El estaño Y sin apenas acercarlo Nada Lo justo No me gusta este flux Voy a usar todo el rato El flux de resina Que creo que es bastante mejor Porque el otro me está dando Muchos problemas me parece Ahora me he pasado un poco Pero bueno Sí Limpiamos el estaño sobrante Un poquito más de flux Limpiamos Limpiamos Y ya lo vemos Que está ya Yo creo que ya está A ver Sí Ahora limpiamos El flux Ponemos El trapo encima Echamos Alcohol Y frotamos Vale Y para acabar Con De soldar El microcontrolador Nos queda Este otro lateral Pero veo Que voy a tener Que mover la placa Esto Medias Toda 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 Y me quedaste el lateral. Vamos allá. Esta vez, como ya he dicho, va a usar el flux de resina desde el principio. Creo que el otro no se evapora mucho o no es de suficiente calidad. Ahí estamos. Voy a preparar el soldador. 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 Y ya tenemos listo el microcontrolador. Ahora hemos dicho que primero voy a soldar el USB. Vale, entonces voy a cubrir la zona del chip FTDI para que no se llene de estaño. Voy a preparar el soldador. Voy a preparar el soldador. Lo que sí que voy a hacer es tapar una de las vías con cinta. Porque yo pensaba que vendrían todas las vías tapadas con la capa antisoldante. Y al final ha resultado que no, que las han dejado al aire. Entonces hay algunas vías que van a dar muchos problemas por eso. Así que la voy a tapar un poco. No sea que rozara con la masa del conector. Voy a preparar el soldador. Voy a preparar el soldador. Así. Entonces tapo la vía y me aseguro que no toca con la masa. Porque en principio no tocará. Yo creo que está por aquí. Pero por si acaso, como no abulta apenas el celo. Vale. Luego con este conector voy a tener un problema. Porque está cubierta la parte trasera con esa chapa metálica. Entonces apenas se sobresalen los contactos. Entonces voy a cubrir esta zona de cinta para que no se pueda pegar el estaño allí. Así que vamos a poner aquí. Ahora sí Y yo creo que Para facilitar la soldadura Igual habría que soldar una pata primero Sí, yo creo que sí Vamos a sujetarlo con celo Aunque sea así Vamos a ponerlo Como poco con esto No me convence mucho porque se levanta Entonces voy a soldar una pata primero Vamos a ponerlo con celo A ver A ver Vamos a ponerlo con celo Aunque sea así Gracias. Ahora lo complicado va a ser esto y para trabajar más cómodo no lo voy a grabar, lo enseñaré a continuación cómo ha quedado. El siguiente componente que vamos a soldar es el chip conversor de USB a conexión serie, el chip FTDI. Este chip va junto al conector USB al lado derecho. Entonces, lo primero es cubrir los alrededores de cinta para no llenar de estaño el resto de conectores y para facilitar la soldadura. Como vemos, se está desperdiciendo bastante cinta. Hubiera sido mejor usar cinta con un ancho de un centímetro porque realmente no hace falta los dos centímetros que tiene esta. Pero bueno, el rollo sale a dos euros y medio, así que tampoco pasa nada. No. 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 así se hace todo más fácil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y se está acabando la batería de la cámara Así que voy a seguir soldando los siguientes componentes Y si para cuando se cargue la batería pues no he acabado, pues seguiré grabando pero los más complicados sin duda eran estos tres Bueno, el resonador que va aquí también puede ser un poco complicado Pero nada que ver con los tres que hemos soldado ya El resto son condensadores, resistencias y LEDs Y conectores Así que... Hasta ahora Gracias por ver el video